Hola Aries, hoy es viernes 20 de marzo de 2020 y no te inquietes si sucede alguna falta de trabajo, pues en poco tiempo estarás nuevamente en control de tus asuntos financieros y laborales. Separa un dinerito para cuando venga algún imprevisto, como por ejemplo el que estamos viviendo ahora, y sobre todo ten y mantén la calma. Se aproxima una importante jornada en la que deberás gastar un poquito más habitual que lo habitual, pero al mismo tiempo será productiva pues la inversión realizada arrojará ganancias. En el plano amoroso emocional te sentirás atraído o atraída hacia quien desde hace tiempo te da vueltas en la cabeza y en el corazón, pero que no habías definido en tus sentimientos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud harás progresos en tus cuestiones de salud gracias al ejercicio de tu voluntad y la disciplina que estés demostrando para dejar malos hábitos e incorporar en tu vida diaria alimentos saludables, horas de descanso y menos preocupaciones. En el tema del trabajo te encontrarás con alguien muy testarudo y caprichoso que se empeñará en hacer las cosas a su modo sin prestar atención a nadie ni a las reglamentaciones e instrucciones. No te dejes irritar, respira hondo y haz lo tuyo. Para el tema económico financiero estás en medio de un proceso de crecimiento económico, tal vez algo lento, pero seguro y efectivo al máximo. Estás a punto de recuperar algo que una vez tuviste, pero que por motivos de malos manejos se pudo perder y ahora lo tendrás nuevamente a tu alcance. Obviamente, si has aprendido la lección, sabrás administrarte muchísimo mejor. Y además, en esta época de incertidumbre que estamos viviendo, se requiere más prudencia del habitual y más conciencia de lo que se tiene. Para el tema del amor, tu vida en pareja está entrando en un ciclo prometedor, pero hay personas que envidian tu felicidad y tratarán de perturbarte con comentarios negativos y nefastos. Lo mejor de todo, pues que aunque sea virtualmente, no les prestes atención ya que con sus murmuraciones y frases negativas podrían inquietarte y causar dificultades en tus relaciones personales. Mantén distancia con ellos y todo estará mejor de lo que imaginas. Si estás soltero o soltera, el amor te da vueltas y si buscas una relación estable o un compromiso serio, empieza por la cuestión digital. Ahora que estamos medio planeta, bueno, que digo medio, todo el planeta confinados por lo que estamos viviendo, pues aprovecha las nuevas tecnologías y las redes sociales para que puedas, sobre todo, conocer a gente nueva, gente distinta. Oye, yo te digo, en tiempos de guerra y en tiempos de grandes crisis, las relaciones de amor que se crean duran toda la vida. Para el tema energético, tu energía es intermedia. Hoy puede que no tengas muchas ganas de hacer cosas, así que andarás un poquitín perezoso o perezosa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es esa chispa intuitiva que procede del tránsito presente y que te aporta nuevas ideas y entusiasmo a todo lo que ahora estés haciendo. En negativo, cuidado con dejar pasar una buena oportunidad por estar esperando a otra cosa o a otra situación y también ten cuidado con las dudas, la falta de acción en el momento preciso. Y sí, aunque estés en casa, también puedes tener acción. Y en cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy esa pereza de la que te he hablado hace un instante puede que se apodere de ti. Así que, a no ser que tengas que estudiar algo muy urgente, y me temo que por la circunstancia planetaria pocas cosas hay urgentes ya en cuanto a que lo más urgente es la salud. Pues bueno, siempre si te apetece pues puedes leer un poquito más de lo habitual, por ejemplo en el sofá o en la cama, y complementar pues tus estudios con algo más didáctico que no requiera tanta concentración, por ejemplo, es un plus. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día fuerte, feliz y estable. Segundo lugar, con personas de tu mismo signo tienes un día muy bonito, armonioso, tranquilo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer tienes un día muy familiar, muy estable y equilibrado. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Intenta disfrutar de ese día, Aries. ¡Hasta mañana!